El turno de Santiago Mata Martínez, candidato por la coalición. Juntos haremos historia. Adelante, candidato. El hablar de desempleo es algo bien triste, que me da tristeza completamente. En todo este municipio, para mí lo que yo voy mirando es algo triste, que me da tristeza mirar. Que no tenemos el recurso, la ventaja, aquí está todo completamente, no hay niveles. Entonces, sigamos con el tema del desempleo. El desempleo, les digo, les sigo diciendo a mi gente, el desempleo es algo que está muy bajo. Les repito, vamos a tener que hacer algo al respecto, porque no podemos seguir con esto, con esta creencia de promesas falsas. Estar leyendo no es lo que hacer trabajos. El traer números, el traer letras, no es todo. Tienes que ser, que lo sientas adentro de ti. Es todo lo que puedo decir, gracias.